Bueno, quiero agradecerle infinitamente la presencia de todos ustedes que manejan los medios y las redes de comunicación en esta provincia, en la región y en el país. Primero para que a través de este medio agradecerle a todos los municipios de la provincia de España y de las diferentes provincias del país las tantas oraciones que realizaron por mi salud. Ya estamos de visita en la gobernación, no estamos reintegrando, estamos visitando y estamos aprovechando esta oportunidad. Primero para anunciar que como resultado del Día de la Madre, un día muy especial donde estamos reconociendo la labor y el sacrificio del ser más sublime que tiene la tierra, que son nuestras mujeres, nuestras madres, para que en nombre del Presidente de la República, en nombre del Plan Social de la Presidencia y en nombre de la Gobernación, pues vamos a distribuir en el día de mañana, jueves, viernes y el sábado, dos mil raciones de comida para ser colocadas en dos mil hogares. La idea es que todas las madres puedan meter o poner los pies debajo de la mesa en compañía de sus familiares y en un día tan especial poder disfrutar de una comida como la que nosotros les vamos a ofrecer. Esto es insignificante para los que ellos realmente merecen, pero es lo que tenemos en las manos y lo hacemos con amor, lo hacemos con todo el deseo de resaltar y de decirles a ellos que el Presidente de la República y la Gobernación Provincial la tienen presente. Lo vamos a hacer en varios puntos, de manera simultánea, estaremos en el Club Javier. Gracias por ver el video.